Ahora, en el plano geoestratégico mundial, este ataque a Rusnef tiene implicaciones importantes. ¿Por qué? Y vámonos un momento a alejarnos de Venezuela y a entrar en la realidad geográfica de la India, de Irán y de Rusia. ¿Por qué? Porque otro de los países atacados y sancionados ha sido precisamente Irán. Y estas sanciones y estos bloqueos a Irán hace que países como India, recordemos que India es el tercer mayor consumidor de petróleo del mundo, imagínense ustedes, India, tercer mayor, India le compraba a Irán, Irán es atacada y sancionada por los Estados Unidos e India vuelca su mirada hacia Rusnef, hacia Rusia, hacia el petróleo y la empresa petrolera rusa. Es decir que se abre un nuevo mercado, además donde Rusia y Rusnef están penetrando, que es la India. Se acaba de firmar un contrato con la refinería estatal de la India, Indian Oil Corporation, de hasta, escúchese bien esto, 2 millones de toneladas para refinar, hasta 2 millones de toneladas a fines del 2020. Este es un acuerdo que se acaba de firmar entre Rusnef y Indian Oil Corporation. Y este es solamente un primer acuerdo de muchos otros que vendrán. Entonces, es por eso que nosotros tenemos que mirar satelitalmente, si queremos entender lo que está pasando en Venezuela, mirarlo satelitalmente. Las sanciones de Rusnef son, Venezuela es una excusa ahí, son sanciones que quieren atacar, evidentemente, a Venezuela, pero son sanciones contra la expansión energética y petrolera rusa en el mundo. No solamente, y vuelvo atrás, me refiero al mercado latinoamericano, y más específicamente a Venezuela, sino también a megacontratos para la refinación de hasta 2 millones de toneladas de petróleos a fines del 2020. Gracias por ver el video.